¿Sabe usted que su nivel de estrés puede facilitar la aparición de enfermedades o ayudarlo a prevenirlas? Desde la artrosis hasta la hipertensión, desde las alergias hasta la diabetes, se ven influenciadas por sus estados de ánimo. Una actividad física simple, como la caminata diaria, lo ayudará a cambiar su evolución, mejore su calidad de vida. Consúlteme. Doctor Eduardo Anémola, turnos y consultas al 493-281 o al 0351-1527-777-735. Te esperamos en Gobernador Gregores 1222.